En el anón, en el anón, en el anón Tranquilé, tranquilé Te lo guardé yo por haber dicho ya no más Te lo guardé yo por decirte la realidad Ya yo no siento nada, ya yo no siento nada Tú misma decidiste que fuera así Ya no mi amor, es que vale la pena Ya que tú me quedas y que yo te mami no te quieras Es que le voy a llorar, de tu mente de la novela Yo te voy a llorar, te lo guardé yo que tú Te voy a llorar, que yo te vuelto a mi repartera Yo me amo que amor, es que vale la pena Es que tú me quieres que yo te mami no te quiera Si yo no puedo usarlo, tú sabes de la novela Yo tengo una mejor que tú, tú te vuelto a mi repartera Me tu no sientes, me tu lo hiciste, todo lo que hiciste me lo hiciste por embullo Sé que tu lo hace porque te dice la gente, yo soy maldita para que un delincuente Ya te entiendo mami, ya te lo soy tuyo Porque tu me hiciste, me tu me lo hiciste por embullo Y yo no me voy a morir, déjame la pena Porque tu me quieras y yo te mami, no te quieras Porque tu me voy a llorar, porque tu me voy a llorar Porque tu me voy a llorar, porque tu me voy a llorar Y yo no me voy, déjame la pena Porque tu me quieres y yo te mami, no te quieras Si es con tu verdad, porque tu me voy a llorar Porque tu me voy a llorar, porque tu me voy a llorar Pero por haber dicho yo no me voy Te lo batido cuando hiciste la realidad Ya no siento nada, ya no siento nada Tú mismo es mi hijita, te espero así Manas, qué manera denuncié La vega que aquí se ve hasta el té volar Arrepentíte lo que hiciste Por todo lo que dijiste Me lo has dicho todo Oye La liga en el fútbol pa' que sepa Prepárenme por tu fuego Yo no sé qué es esto pa' la igoteca Go, go, go Ya no sé amor Te cargue la pena De que tú me quieras que yo si mami no te quieras Ya en tu cojo y ahora Yo andé en tu buena La ninguna es peor que tú En la vuelta a mi respuesta será Go, 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 go Vamos por allá Ya no sé amor De que vale la pena De que tú me quieres que yo te mami no te quiera Quiero a tu verdad, a tu de la novela Me hablan una mejor que tú, tú estás vueltas y repasarás Hey, si me acabas tanto de la vista, si me acabas tanto en los lugares Sabes que yo no tengo golista, y no hay forma que me reparte Cucuila ya, te gano, gano, ay, tú lo guau, 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 guau Oye, seiscento, seiscento music, oye mira Tata peo porque me me haran